¡Suscríbete! ¡No me lo digo, me están solicitando! ¡Sí, compadre! ¡Qué bonita chaparrita! ¡Mírame! ¡Los ojos de uno! ¡Lo he fis, chadilla, tempted! 微 nunca Profesỏ ¡ ¡Suscríbete! 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 ¡Serémente sac un corte Que no tal, para el saber El saber que es el dueño Del amor, de esa mujer Si estoy dormido, pues estoy despierto Todas las noches la sueño Si estoy dormido, pues estoy despierto Parece el ánimo hablado Porque si eres tan seguro Que me da joya y a mi pan A pasearla por el fanismo Que lo inició acá El saberita El saberita El saberita El saberita El saberita El bachito El bachito Porque el saberita El saberita El saberita Parece el ánimo hablado El saberita 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 Por favor, no crezcas más 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 El dólar, ¿cómo lo estás cambiando ahorita? ¿Cómo lo estás agarrando? ¿Tienes dólares? ¿Se vale de todo, compadre? Por supuesto, cheques, todo, todo se vale Es el vale del billete, se lo vamos a hacer con todo gusto En este momento, bailando con su abuelita Bailando con su abuelita Un saludo Un saludo Un saludo A continuación pasa al centro de la pista, Valentina, Juanma Alvarado. A continuación pasa al centro de la pista, Valentina, Juanma Alvarado. A continuación pasa al centro de la pista, Valentina, Juanma Alvarado. A continuación pasa al centro de la pista, Valentina, Juanma Alvarado. A continuación pasa al centro de la pista, Valentina, Juanma Alvarado. A continuación pasa al centro de la pista, Valentina, Juanma Alvarado. Valentina, Juanma Alvarado. A continuación pasa al centro de la pista, Valentina, Juanma Alvarado. A continuación pasa al centro de la pista, Valentina, Juanma Alvarado. A continuación pasa al centro de la pista, Valentina, Juanma Alvarado. A continuación pasa al centro de la pista, Valentina, Juanma Alvarado. Seguirá. En la cabeza. Y se acepta el Bólari, claro. Ergullo. A continuación viene a la pinza. Tía Rosa María Alvarado. Rosa María Alvarado, claro. Rosa María Alvarado. La las carácter de la barra. Está en el punto de vista. Arriba. 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 Hemos la venta. A las seis de suñida necesitamos para que pases siempre en la pista a las seis de suñida ¡Aplausos! ¡Claro! ¡Aplausos! ¡Claro! ¡Aplausos! ¡Claro! ¡Aplausos! ¡Aspinia! ¡Gabriela! ¡Gabriela! ¡Gabriela limando para que pase siempre en la pista 그래도! Aplausos. 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 ¡Aplausos! Se pone pensando en la tía Juan y Martínez Pásenle Y ahorita va a cantar 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué van a venir por ahí de botellas? Suerito ¿Tenés hierro, padre? ¡Ando saqueando! ¡Ah, pero anoche! ¡Ah, pero anoche! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Hasta de cascaditas se lamentaba, ¿sí? Dicen, dicen ¿Quién sabe? No, no, no Pero dicen que hasta de cascaditas, hombre Fíjate que para eso hay que tener garganta ahí Dicen Dicen Yo para eso sí, ¿no? ¡Andale, compadre! A ver, para allí ya, ¿ya están listos? A ver, ¿quién va a abrir por allí la botella del british? A ver, ¿por ahí quién falta? ¿Quién falta de bebida? Levanta la mano, ¿quién falta? ¿Quién va a ir repartiendo? No, se está en la botella A ver, ¿quién falta de botella? No es para que diga Ahí se va a arrimar Julio No, díganle a Julio Y a él les va a servir, por supuesto La vida para brindar por el quinceañero Y eso todos Aunque vamos a contar tres Por supuesto, para brindar por el compañero Por José de Jesús Y también, por supuesto Por Don Chubo, mis amigos A la puerta de tres Y a toda la gente que nos acompaña Por supuesto, vamos a invitar a todos A que con lo que tengan ellos A su mano se alcance A invitar por los espectáculos en ese día Y dice una Dice dos Y dice tres ¡Salud! ¡Ándele! ¡Andele fuerte, fuerte el aplauso! ¡Siempre ese aplauso! ¡El brindis! Y gritamos acá por los compañeros ¡Andele! Seguramente tradicional brindis Allá en los compañeros ¡Siempre ese aplauso! y gritamos así ¡Gracias! Y gritamos así ¡Andele fuerte, fuerte el aplauso! ¡Gracias! 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 No hay un día, sé que iré, o si te da un mal. Vaya los dedos, tú la gente, y yo no lo haré. Cólame, cariño, díganos que son los solos Si te va Tengo recuerdos de aquellos días que revises la vida Me despreciabas en tu rey, licioso brazo Mejor que vieron que me dieran de salazón ¡Ay, corazón! ¡Ay, corazón! ¡Ay, corazón! ¡Ay, corazón! ¡Ay, corazón! Me despreciabas en tu rey, licioso brazo Me despreciabas en tu rey, licioso brazo ¡Ay, corazón! ¡Ay, corazón! Me despreciabas en tu rey, licioso ¡Ay, corazón! ¡Niatlón! ¡Qué! ¡Gracias! 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 Andamos allá para la gente que está navegando, saldíamos Andaremos a dar continuidad para ir a las palestinas Nos están solicitando 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 Y les voy a complacer con una canción Nos están solicitando 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 Nos yangros Nos están solicitando Nos y preté Nos están solicitando Nos están solicitando ¡Gracias! 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 Sé que los cantances de Jinga, ¡Gracias! ¡Kerani! ¡Gracias! Confías Savior otro lagón y no puedo ser eh siguen miles de ¿ una sería! Sé que los miembrosوج versionen ¡Aquí soy otro mundo que me ha conocido! ¡Y de salud! ¡Atracimiento y condenas! ¡El Barra Prima Willy! ¡Las Américas! ¡Las Américas! ¡Hasta aquí no le voy a dar el saludo de la escuela! ¡Las Américas! ¡Las Américas! ¡Baila más el mundo! ¡Las Américas! ¡Las Américas! ¡Gracias por ver! 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 No me muera, me muerda de mí Que te sigue esperando por ansia Que me esté reingüedre Y de mí hasta Galax Yo volverte y yo salir de mí Porque yo no volveré con pobreza Y tu amor y tu suceso Porque yo no volveré con pobreza Y tu amor y tu suceso Porque yo no volveré con pobreza Y tu suces tus manos Y con ella te triste Un rey pobre Dejas que con canas De cualquier manera Un rey pobre Llorando en la noche Que haz por las calles Muriendo mi amor Y en sus ojos Llorando un retrato Y decirle a nadie Cual es el dolor Y serán las torres No ser más O eres un rey pobre O la noche O hemos servido A la noche Música Música Porque yo como hombre, como belleza y como gorditos de esto Música Por la barra tengo toda mi vida y paradas de rey Música Mi fortuna la puse en tus manos y con ella te diste Música Un rey pobre, dejaste con ganas de volverlo a ver Música Un rey pobre, llorando y llorando, llorando y llorando Y se caen las torres más altas, por esto un rey pobre, por amor Música 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 Por otro, él viene, más alquil Minus, minas, y me dos, para todo He los dos, ese bendito Ahí quedó el cheque coronado Se la gente se la con el buen honor Un abrazo Solicito, se lapeamos Andrea, avanzamos para ahí con más canciones Para allí peticiones Vamos con más melodías Avanzamos para allí con más Con el tercer jalón, ahí para Don Chuy, Andalea para el contra lleno, nos está solicitando el tercer jalón, y usted dice que el tercer trago, ¿cuál será? Es lo mismo, Andalea, pues es lo mismo, hombre, y usted es que es lo último y nos vamos, sí. Andalea, por ahí para Don Chuy, la canción del tercer jalón, se la vamos a ir con todo gusto, las canciones que nos estaban pidiendo, ahí estamos compadres, tratamos de comprasarnos, claro que sí, la canción que nos piden, tratamos de comprasarnos, de repente, si queremos, pues ahí está medio peligro, pero estamos echándole, por supuesto, todas las ganas, esperando que se la pasen excelente en este día, especialmente por ahí para Don Chuy, la primera canción del tercer jalón, con todo gusto, claro que sí. De parte de su hija, así que estamos en el día, le ha gustado bastante, se la vamos a enviar allá para Don Chuy, con todo respeto, vamos a enviar el tercer jalón, y sé más, compañeros. Bueno, mucho, pues. Yo no quisiera ser tan borracho, pero me gusta de corazón. Hoy que se sienten todas bellas, cuando me dejen de ser cabrón. No mando copas, se dan las pegas, y la tristeza, quiero el amor. Puedo seguir más que dos botellas, para darle gusto a tu corazón. Si en cada duda, yo quiero la parte, que yo ni yo, no haré pa' Dios. Que no me rato, que río, que veo, cuando me rato, que 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 rato. Que no me rato, que rato, que rato, que rato, que rato, que rato. Música Música Hay que anglosquitas, que ven las calles, y hasta parece, un gato, viejo. Música Que en las botellas no me apaguen Que yo a mi papá le sufriré Que esta la gruta y el todo va a morir Que yo a mi hielo haré pa' el vio Que lo del rato me río, me río Cuando me abriendo el tercer valor Que lo del rato me río Que lo del rato me río